Almanza para Pineda, balón dirigido, viene Wastar, Robbins se la tira a Noir, está para Noir, le va a pegar en el derechazo, no, se queda la afición de comunicaciones, ahí está el primero, goooooool A cerrar la pinza, gran acción del chico Maravilla, a Noir que gana línea de fondo, Linares le pone la firma, señor Barrios Bueno, ahí está la sorpresa para comunicaciones, gol de Camerino, prácticamente de Wastatoya, y son de las cosas que comunicaciones todavía no ha podido resolver en todo lo que va de esta temporada Queda estático en defensa, José Pinto, pues llegó a tener comunicaciones y sale con la derrota acá, no, a trabajar el clásico y a levantar el ánimo Se viene Nelson, Nelson para el segundo, y no hay mejor cuña que la del mismo palo, goooooool Su velocidad sabe de la capacidad para resolver, otra vez queda en el mano a mano José Pinto Para estas, no es bueno Pinto, él necesita tener su complemento, él necesita tener un compañero que le colabore Pero lo de Mená, por supuesto, no es el ideal, no es ni siquiera alguien que le pueda echar la mano, como decimos Luego García, en el mano a mano, en el cuerpeo, agarra contra Pinto